Hola, mi nombre es Denise Ausmendia y les doy la bienvenida al curso de Aplicación del Módulo Conceptual de Frentes Tríos para Cronóstico Meteorológico. Este curso se encuentra disponible en el Centro Regional de Formación del Servicio Meteorológico Nacional Argentino y está basado en los modelos conceptuales de vida. Estos modelos fueron desarrollados para el hemisferio sur de nuestro planeta y en particular para Argentina se trataron cuatro temas. Entre ellos, patrones nubosos asociados a los frentes fríos en la región central de Argentina. Los fenómenos meteorológicos que ocurren en la región central de Argentina están mayormente relacionados al pasaje de ondas baroclínicas inmersas en el flujo de los oestes. Los sistemas frontales están asociados a distintos patrones nubosos que pueden ser identificados claramente en imágenes satelitales. El mecanismo físico por el cual se desarrollan los frentes fríos es el movimiento relativo de aire frío respecto del aire calvo. De acuerdo al contenido de humedad presente, el ascenso de aire puede generar nubosidad y precipitaciones. Los fenómenos de tiempo significativos son altamente variables y pueden diferir según la época del año. El desarrollo de este curso será entre el 5 y el 16 de noviembre y sus tutores serán Manuela Sánchez Marino y Rodrigo Merino. En la plataforma ustedes dispondrán del link de acceso directo al modelo conceptual de frentes fríos y luego tendrán distintas actividades a realizar, entre ellas imágenes satelitares y variables características. Para finalizar tendrán disponibles dos actividades integradoras, una relacionada a un frente frío en verano y otra relacionada a un frente frío en invierno. Es importante que cualquier duda que tengan la hagan a través de los foros de consulta. Gracias. 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 Gracias.